Y Alberto Piazza... Roberto, Roberto. Roberto, paga Alberto. Roberto, estoy confundiendo los nombres, no te lo explicas. Hoy es el día de la confusión. Roberto Piazza tuvo un accidente en España, Madrid, donde está trabajando importante y grave. Algunos portales pusieron que estuvo al borde de la muerte. Y en este preciso momento está viajando de Madrid para Buenos Aires para hacerte atender en una clínica acá privada de su obra social. Tenemos a Walter, que es su novio, su pareja, su esposo. ¿No se casaron acá, yo? ¿Esposo? Claro, su marido hace tantos años. Claro, su marido. Walter, ¿cómo andan? Contanos, por favor, cómo están. Hola, chicos. Hola, José. Hola, Denise. ¿Cómo están? Bien, ¿qué estás en el aeropuerto? Y a todas las hermosas que están sentaditas ahí. Hola, lindo, lindo. Es el techo del aeropuerto. Sí, amores, estoy en el aeropuerto. Les pido disculpas primero por la visión, porque acá hay tanto protocolo que tuve que buscar un lugar donde poder ubicarme. Y el audio, el sonido es medio complicado, pero voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda, lo que me quieran preguntar. Te escuchamos muy bien. Contanos bien qué fue lo que le pasó a tu marido, cómo se cayó, cómo está. Resuminos un poco todo eso. Mirá, lo voy a resumir, porque si no sería muy largo. Nosotros, luego de estar todo el año pasado, ustedes saben que en 2019 vinimos a España a poner una tienda, a expandir lo que es la empresa Piazza. Y todo el año pasado, 2020, nos tomó la pandemia en Buenos Aires, en nuestra mesón, y estuvimos encerrados de marzo a diciembre, hasta que pudimos retornar acá. Obviamente, en plena pandemia tuvimos que cerrar el local que habíamos abierto y el departamento que habíamos alquilado, y llevar todas nuestras cosas, incluida la colección 60 diamantes, a depósitos, a trasteros, como le dicen aquí. ¡Ay, qué terrible! En diciembre viajamos, y bueno, con todo lo que eso acarrea de pérdidas, no solo económicas, sino el estrés emocional tremendo, hace cuatro meses que estamos acá en España, alquilamos un departamento, y recién pudimos, esta semana que pasó, solucionar el retorno, que es como una especie de mudanza, para poder recuperar todas nuestras cosas. Claro. Y lo que sucedió fue que en enero, cuando fue el famoso Filomena, que en el Bon Madrid, todas las calles de Madrid se congelaron y se hicieron hielo. ¡Ah! En ese momento, Roberto se cayó dos veces de espalda, pero bueno, nada, era un golpe que tomás un ibuprofeno y al otro día estás más o menos bien. Pero este Kike hace 15 días se vuelve a caer en la escalera de nuestro edificio, donde estábamos viviendo, y esta vez cae con toda la espalda, y la realidad es que, bueno, se sumaron los tres golpes. En este momento está con la muñeca vendada, que no sabemos si tiene una fisura. Acabo de pedir recién acá en el aeropuerto una asistencia con silla de ruedas, porque no puede caminar hasta aduana, migraciones, y hasta el avión, porque está con el pie izquierdo muy mal. Y además tiene todo lo que es columna, toda cervical hasta la cintura, con dolores fuertísimos. Llamamos en su momento cuatro veces a médicos de asistencia al viajero, que nos atendieron muy bien. ¿Y qué les dijeron los médicos? Pero no podíamos hacer ningún tipo de estudio de internet. ¿Qué dijeron los médicos? Uh, le entró un mensaje. Oh. Claro, claro. Está en este momento en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde están volviendo, como te contábamos recién. Yo desconocía una silla de ruedas, claro, porque no puede caminar, la pierna la tiene mal, la columna. Tiene un pie muy mal, una muñeca y la columna, ¿no? No, y es grande el aeropuerto. Es grandísimo. Es grandísimo. Es caminar un montón. Es grandísimo, así que sí. Y bueno, los aeropuertos están preparados para eso, para asistencia, así que lo más probable que... Igual estamos hablando de tres caídas, ¿no? De una. Una sumatoria. Yo pensé que la que peor le hizo fue la última, que fue la escalera, pero estamos hablando de tres caídas. Dos en el hielo y una en la escalera. Ahí está, y lo tenemos de vuelta, Walter. Hola. Ahí está, y te recuperamos, Walter. Acá estoy. Bueno, y contame, y viajan ahora mismo... ¿Me escuchan de vuelta, chicos? Sí, sí, te escuchamos. En este momento, ahora, dentro de un rato, viajan para acá, para Buenos Aires. O sea que mañana, a la mañana, están acá en Buenos Aires. Sí. Sí, finalmente pudimos, después de un montón de engorros, sacar los pasajes, previo a todo lo que hay que hacer, el test de PCR y demás. Y mañana mismo Roberto tiene un turno en la Trinidad para poder atenderse como corresponde, pero se sumó las tres caídas a un gran estrés emocional. Por eso decidí un poco tomar la aposta yo de dar las notas, porque él, de verdad, está tan sensible que habla y llora. No, no, no quiero exponerlo. No, mamá. Es una situación muy particular del mundo que a todos nos pegó de una manera diferente. Y, bueno, no vemos la hora de estar en nuestra casa con nuestros amigos, nuestros afectos, y ahora en barajas esperando poder ir al vuelo en un ratito. Porque además apostaron con mucha ilusión, Walter. La verdad que fue todo un gran proyecto. Perfecto. Me acuerdo cuando hablábamos con Roberto cuando se iban para allá, se le juntaron un montón de cosas, me parece. Quería saber cómo fue la... Claro, aparte nosotros, siempre yo aclaro, nosotros no nos fuimos de Argentina. Nosotros tenemos todo allá, nuestra mesón, nuestras clientas, las 23 escuelas, 15.000 alumnos. Nosotros expandíamos el nombre Piazza internacionalmente, como hizo Roberto siempre. Lo que sucedió también, que a mí me enojó mucho, es que nuestra querida amiga Taboada es la primera que se entera. Y luego los medios, algunos medios, empiezan a replicar la noticia de una manera tan amarillista y fatal que faltaba que yo a Robert lo lleve en un cajón, porque decían que habíamos venido a esquiar. Ningún esquiar, Robert se cayó en el hielo. Después decían que estábamos varados acá. No estábamos varados, estábamos esperando conseguir vuelo por el protocolo. Y después decían también que Roberto estaba al borde de la muerte. ¿Entendés? Toda una información terrible. Claro. Que cuando empezó a salir eso, toda la gente que nos quiere, familiares y amigos, que nos llamaban tipo loco. Yo tuve que salir a contar cómo era la situación verdadera. Claro, claro. Entendés, se pierde el límite de saber que en un momento tan vulnerable de todos, ¿hasta dónde podés decir las cosas? Y si no sabes cómo es, llamá y chequeá, pero no dar falsa información. ¿Me entendés? Sí, sí, claro. Paula quería hacerte una pregunta. Sí, Walter, este viaje lo realizan ustedes para que Roberto sea atendido acá en Buenos Aires. No lo tenían planeado. ¿Y qué les aconsejaron los médicos allá? Porque quizá el viaje es complicado, ¿no? Teniendo tanto dolor, sobre todo en la columna. Claro. Roberto está con analgésicos cada cuatro horas y nosotros teníamos fecha de regreso el 30 de abril. Cuando Robert se cae, ahora nuevamente por la escalera y ya los dolores se hacen tan agudos, pero chicos agudos de que yo lo tenía que levantar de la cama. O sea, no es que está postrado, pero de verdad le cuesta caminar. Ahora tuve, como les dije, pedir una silla de ruedas para que lo lleven al avión. Claro. Si se bañaba yo lo tenía que secar. Él tiene como, lo van a decir mañana a los estudios, ¿no? Él tiene como un shock general en huesos y músculos debido a las caídas y debido al estrés emocional que todo esto nos causó. ¡Wow! ¡Qué guau! No se puede mover como Walter. No queríamos perder también este vuelo, adelantamos el viaje y dijimos, vamos a viajar como sea. Tengo los analgésicos para el vuelo y vamos a tratar de llegar mañana a la mañana como se pueda. ¿Y se pudo hacer algún estudio allá? Allá vinieron cuatro médicos. Primero le dieron unos analgésicos con inyección para que él le estuviera calmado de los dolores. Después le dieron analgésicos por boca. Pero sucedía esto. Si yo lo internaba a hacer estudios, perdíamos este vuelo. Claro. Y para nosotros ya habíamos perdido un vuelo anterior por otra compañía. Entonces era imperiosamente viajar ahora como fuese y estar en nuestro país, en nuestra casa y con nuestra gente y atendido por los médicos que conocemos. Así que bueno, Dios quiera que mañana a la mañana, chicos, estemos allá. Ay, ojalá, Walter. Y de nuevo nos podamos hablar en otro contexto. Hoy es esto. Walter, con toda la libertad del mundo, decime que no, si querés. Pero lo tenés ahí como para saludarlo nada más. No le preguntamos nada. Simplemente para saludarlo y decirle feliz viaje, para ver cómo está, para darle tranquilidad a tus amigos, a los amigos de ustedes. Me voy a acercar a donde está. Esperá porque lo tengo sentadito, esperando que venga a la silla de ruedas a buscarlo. Pobre Dios mío. A mandarle fuerzas. Lo van a ver con la pierna levantada por el dolor y con el brazo extendido. Ay, pobre. Los chicos solamente te quieren saludar, Roberto. Mandarle besos. Mandarle besos. ¿Dónde está? ¡Vamos, Roberto! Un aplauso, fuerza, querido. ¡Vamos, viejo! Usted que es un hombre fuerte. ¡Vamos con todo! ¡Te queremos! ¿Nos escuchás? Hola, mis amores. Ahí los escucho muy poco. ¡Te queremos, Roberto! Te quiero, Roberto. No sé, dos horas que te vayan a buscar una silla de ruedas y no vienen. Barajas es un caos. Y porque es un aeropuerto muy grande. Aparte, con el COVID deben tener también un despelote bárbaro. Ahí nos estamos hablando con Walter, con tu marido, con todas las caídas. Queremos desearte toda la fuerza del mundo. Es un tipo fuerte en todo sentido, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Y queremos solamente que estés bien, Roberto. Que estés bien y que te recuperes. Gracias, gracias. Sí, sí. Yo también espero recuperarme de pronto. Mañana ya tengo, por suerte, turno en la Trinidad. Bien. Con una de las mejores médicas de huesos y de músculo de Argentina. Porque acá, la verdad, que atenderme en España era... Estuve 18 días encerrado en un departamento. Y era un desastre. Claro. Y que, bueno, nada, mañana... ¿Y qué te duele? ¿Qué te duele ahora? Quiero que me sacan el dolor, chicos. Que saben que no puedo caminar. Sí, sí, nos contó Walter. Chicos, les termino yo la nota porque él escucha muy mal. Sí, mandale un beso, mandale un beso. Me emociona. Walter, te quiero hacer una pregunta. Mira cómo lo cuida, ¿eh? Sí, cómo lo cuida. No quiere que se esté... Y además no lo quiere exponer. Está muy bien, está muy bien, Walter. Walter, te quería preguntar, ¿cómo fue esa última caída? Que me parece que es la que más lo dañó, ¿no? ¿A qué hora fue? ¿Qué hicieron? ¿A quién llamaste? ¿Se tropezó? Mirá, lo que sucedió fue que acá el toque de queda es de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces vos podés salir de día. De todos modos, nos vio un osteópata y nos dijo que a veces los golpes así tan fuertes pueden aparecer hasta un año después. Se sumaron las dos caídas del mes de enero que fueron fuertes en el hielo, pero bueno, siguió normal, caminando. Como les dije hoy, un analgésico y pasó. Y esta última caída fue, los edificios de Madrid, como son muy antiguos, casi todos tienen escalera de madera lustrada. Se cayó desde el escalón 6 hasta abajo, resbaló con un morcego. Recién llegábamos de cenar juntos, habíamos salido a comer un arroz teriyaki y volvíamos a las 10 y media de la noche para poder ya estar adentro en el horario de toque de queda. Y ahí se cayó. Y bueno, inmediatamente nosotros tenemos asistencia al viajero, que no quiero nombrar ninguna empresa. Vinieron a verlo, lo revisaron. Conté toda la situación además que estábamos viviendo y la médica dijo, esto es el producto de la caída sumado a un gran estrés emocional. ¡Qué cosa! Incluso se llama estrés óseo a veces. Por eso hay que hacerle estudios de los huesos y de los músculos, porque a él le duele todo. Le duele desde el pelo hasta los pies. Por eso tiene tanto dolor. Mañana chicos, a la tarde, que tengan los estudios, ya vamos a saber bien, bien, bien qué tratamiento le van a dar y cómo sigue. Mientras tanto tenemos que estar 14 días en cuarentena, por más que hicimos los PCR y estamos negativos los dos. Tenemos que estar 14 días guardados en la mesón, por supuesto, hasta cumplir el tiempo por venir del extranjero. Pero mañana tenés que ir a la clínica igual. Mañana tengo que ir a la clínica, tengo los PCR en mano, si no ahora no podría estar embarcando en el vuelo. Tengo los PCR negativos y la declaración jurada, que eso tendré que presentar mañana en la Trinidad. ¿Qué hora es allá? ¿Las 9 de la noche? ¿9 menos 5? Acá son ahora exactamente las 10 menos 5, 5 horas de diferencia que tenemos. Y sale 11 y 10, ¿no? El vuelo más o menos, 11 y cuarto saldrá. No, el vuelo iba a salir, encima de eso, iba a salir 23.55 y me lo pasaron para las 3 y 10 de la mañana. Y escuchen esto si se quieren reír. Cuando yo hago el test 72 horas antes, yo lo hice el día viernes 2. Viernes Santo a la mañana. 72 horas, ¿cuándo es? Lunes, hoy. Ay, cómo sale el martes el vuelo. No, pero ya hiciste trámite. Escuchá, en Europa me cambia el horario ayer de las 23.55 del día 5 a las 3 y 10 de la mañana del día 6. Y recién no me querían dejar embarcar porque me decían que eran 4 días. Y yo le digo, mi amor, pero ustedes me cambiaron el horario. Y aparte, nosotros hicimos los PCR el viernes, Semana Santa, que estaba todo cerrado. Entonces, bueno, nada, me ocupé un poquito de poner mi carácter gallego. Hablé con una supervisora, expliqué la situación. Aparte, acababa de dar de baja el departamento de Airbnb, o sea que no tenía dónde ir. Y bueno, comprendieron un poquito, se pusieron del lado del pasajero y me permiten embarcar. Muy bien, pero también hay trastornos de esta época, ¿no? Y aparte con el dolor que tiene Roberto, digo, esperar hasta las 3 y pico de la mañana. O sea, faltan por lo menos 5 horas para salir, es un montón. Es un montón, pobre, es mucho. Y después el vuelo. Por eso recién pedí una silla de ruedas. Todavía no hicimos aduana ni migraciones. Y les pedí, si por favor nos dejan ir al VIP con aforo para que Robert, hasta el horario de embarcar, que es las 2 de la mañana, esté sentado en un lugar cómodo. Claro. Pero bueno, estas son las cosas que nos tocan vivir hoy en época COVID, chicos. Perdón, ¿y viajan el turista o en buen business? Porque si viajás en turista, directamente ya llegás. No viajamos por vacaciones, ojalá. He hecho un trato. Viajamos a ver qué hacíamos con todo nuestro negocio que pusimos acá. Escuchame, ¿turista o business viajan? ¿Cómo? Si viajan en turista o en business o en primera. No, 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 no. Mi amor, con todo el dinero que perdimos con la tienda que tuvimos que poner acá, no podíamos viajar turista. O sea, sí tuvieron, por suerte, la gente de Europa, tuvieron la buena onda de darnos un asiento especial para que Robert pudiera estirar las piernas cerca del baño para que no tenga que caminar a lo largo del vuelo y ahora me van a traer la silla de ruedas. Ahora, Walter... Pero yo estoy seguro que mañana, después de los estudios y los tratamientos que le den, viste que Robert es un toro, ya en unos días va a estar bien. Pero de verdad que fue bravo. Está muy bien. Walter, te queremos agradecer un montón este móvil. Los queremos mucho. Nos estamos viendo mañana pasado, vamos a estar obviamente pendientes de la salud de Roberto. Mis amores, gracias a ustedes. Ustedes saben también que los queremos mucho y yo, sobre todo, valoro a los periodistas que chequean la información y no hacen amarillismo barato. Así que les agradezco mucho a todos los que están ahí. Los queremos. Es una alegría verlo a Roberto. Gracias, Walter, saludo. La verdad, un aplauso. Buen viaje, buen viaje. Va a faltar un poquito. Traigan al Fajores. Traigan al Fajores. Ya le falta poco. Va, poco, no, pobre. Cinco horas en el aeropuerto para hacer vuelo. Por ese dolor, chico. Ay, Dios. Igual, perdón, ¿lo vieron la cara de dolor que tenía ese muchacho? Sí, sí. No podía ni hablar de dolor de Roberto Piazza. Es impresionante. Con esto del COVID esperar ahora en un aeropuerto, imagino que debe ser soportable. No, y aparte casi le vence el PCR, ¿no? Un bajón. Qué suerte que lo dejan atenderse mañana en la Trinidad, porque deberían estar en la cuarentena. Claro.